Hoy 30 en toda la República Argentina, bienvenidos a Andino y las noticias. Estás viendo imágenes de esta que es la noticia de gran impacto mediático y social que lo tiene en el centro de la escena a este señor, Marcelo Coraza, que fue trasladado esta mañana a los tribunales porteños para su declaración indagatoria en el marco de una causa por corrupción de menores. Un verdadero escándalo. Allí lo ven ingresando al edificio de la calle Lavalle, esposado. Solo atinó decir, soy inocente. Estaba con una capucha cubriéndose su rostro. En instantes Javier Díaz te va a dar la última información. Hay mucha información exclusiva que tiene que ver con esta causa. Hay más involucrados, va a haber más allanamientos. Esto termina acá. Recordemos que todo comenzó con la investigación a partir de la denuncia de dos personas de identidad reservada que actualmente son mayores de edad y que dijeron haber sido víctimas cuando tenían entre 11 y 14 años. Algo que se remonta a 1999. Reiteramos, información de último momento que tiene que ver con una de las imágenes del día. Marcelo Coraza trasladado esta mañana a los tribunales porteños. Recordemos que fue detenido por abuso y corrupción de menores. Trabajó la división trata de personas de la policía de la ciudad. Llegaron a su domicilio de Tigre, ubicado en la calle Montes de Oca, al 300. Y de allí en más todo este recorrido de las últimas horas. Algo que dejó atónitas a muchas personas que están al lado de él, que trabajan con él. Javier Díaz, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Guille. Muy buenos días. Sí, efectivamente. Algo que ha conmocionado. Y otra vez tenemos que hablar de corrupción de menores. Hay un montón de casos, lamentablemente, en la República Argentina. Nosotros tenemos parte del expediente. Algunas cosas que vamos a poder contar. Otras que no queremos contarles de, obviamente, todo lo que está volcado dentro del expediente. Pero sepan ustedes que los marcaban, los chicos, diciendo que eran o cachorritos, o burices, o el mini harem. Entre otras denominaciones que tenían, para evitar dar simplemente el nombre. Te vamos a contar qué rol cumplía cada uno de ellos. Y el principal involucrado, más allá de Marcelo Coraza, un hombre de Misiones, de Oberá, que era el que cooptaba a los menores y los facilitaba, no solamente a amigos, sino también a otras personas, con el objetivo de recaudar dinero. A ver, Javier, lo que vamos a intentar dilucidar también es, en carácter de que fue detenido Marcelo Coraza, habida cuenta de que, en principio, se habla de que él consumía. Así se dijo. Que no es parte de la organización. Claro. Pero el delito que pesa sobre él es corrupción de menores. Claro. Para todos los cuatro es corrupción de menores. Exactamente. No cambiaría absolutamente nada. Bueno, observen ustedes estas imágenes, porque en el momento de la detención ayer, él mostraba su rostro, estaba como confiado que esto iba a terminar prontamente, pero todo lo que nos está llegando indica que iba a pasar un tiempo largo en la cárcel. Marcelo Coraza esta vez ingresó encapuchado allí a los tribunales de la calle Lavalle y, por supuesto, con mucha custodia. La imputación, vamos a reiterar, Javier, que figura en el expediente, habla de reclutamiento de menores. Atención con esto, reclutamiento de menores, o sea, captar menores y también mayores de edad, y esto lo subrayamos, en estado de vulnerabilidad, para después abusar de ellos y prostituirlos. En el caso de Coraza, hasta ahora lo que hay en el expediente, que no ha concluido, no ha cerrado la investigación, eso continúa, y además un detalle que ahora les voy a contar. Coraza era, como decías vos, exactamente consumidor. Es decir, ¿qué quiere decir? Que lo contactaban a él o él se contactaba para, bueno, satisfacer sus deseos sexuales con menores de edad. Esto es lo que está comprobado, de acuerdo a algunas de las intervenciones telefónicas. Y además también, atención, porque se ha incautado una cantidad de teléfonos celulares, de elementos de, en este caso, de acopio de documentación, video, fotografías. Es decir, todos los elementos de, por ejemplo, pendrive, o discos rígidos, en los cuales se va a investigar, se va a analizar, y en los teléfonos celulares se va a tratar de extraer las conversaciones que han tenido con un montón de personas. Dicen que hay decenas y decenas de escuchas telefónicas, en donde, en algunos párrafos, en algunos diálogos, comprometerían, y mucho, la situación de Marcelo Coraza. Y después, la investigación se está preguntando, ¿por qué la perdurabilidad en el tiempo? Porque estamos hablando de más de 20 años, en donde esta organización, en donde esta banda, tuvo libertad para actuar. Por eso se va a investigar también el poder. Quienes le dieron carta blanca a muchísima gente para que este hecho de corrupción de menores, hoy, con muchos mayores, pero que en aquel momento eran menores de 18 años, padecieron y sufrieron todo esto, porque, reiteramos, se hicieron allanamientos en General Rodríguez, se hicieron allanamientos en Tigre, allí lo detuvieron a Coraza. Pero también hay que irse a la Mesopotamia, a Misiones, a Oberá, a un punto de referencia fundamental de reclutamiento. Mucho movimiento, mucho viaje, mucho traslado para tener una zona liberada y poder cometer este tipo de delitos. Vos sabés, Guille, que acá dentro del expediente hay una mención, porque, a ver, los denunciantes... Tenés la causa ahí completa, ¿no? Sí, los denunciantes, vamos a leer párrafos, que obviamente podemos leer, los denunciantes, que se los indica, se los denomina como víctima 1 y víctima 2, para evitar, porque tiene obviamente un secreto en especial para este tipo de víctimas. Ellos, cuando tenían 11 y 12 años, fueron abusados por esta gente, es decir, por los reclutadores. Hoy, o de hace... en octubre, de fines de octubre del año pasado, es cuando deciden denunciar. Comunícan o cuentan lo que les pasó. Y ahí arranca la investigación. Hoy tienen poco más de 30 años. Claro. Y todo esto arranca, obviamente, a partir de 2001, 2002, 2003, en el caso de Coraza, pero previamente a ellos, a esos años, con el caso de Angelotti, que es el reclutador máximo de esta banda, allí en Oberá, Misiones. Les ofrecían a los chicos, a los nenes, zapatillas, les ofrecían mercadería, como por ejemplo alimentos, para convencerlos. Y además también ropa. No teléfonos celulares. En algunos casos sí, pero no fundamentalmente... ¿Por qué? Porque eran todos nenes de familias muy vulnerables.